¡Qué calor! ¡Vamos a vacilar! ¡Hey, tú! ¿Qué es lo que pasa? Que si te es aburrido, sale fuera de tu casa Ponte el bañador, coge la toalla Vente conmigo a una fiesta en la playa ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, anímate! Sé que te gustan mucho las mujeres Pero ¿dónde están las que tú quieres? Camarón, camarón, no me seas vacilón No persigas a la chica que te come el tiburón ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Uh, qué calor! ¡A la playa! Y coge el bañador ¡A la playa! ¡Que vamos a una fiesta! ¡Nena, qué pasa! Yo te alove, mami Welcome to Miami ¡Bienvenidos a Miami! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Uh, qué calor! ¡A la playa! ¡Ya te lo dije! ¡Corre flotador! ¡A la playa! ¡Qué rica esta fiesta, mami! Mallorca, Miami ¡A la playa! ¡Ay, qué calor! ¡A la playa! ¡Y coge el bocado! ¡A la playa! ¡Vamos a una fiesta, mami! ¡A la playa! ¡Vamos a una fiesta! ¡Vuena! ¡Uh! ¡Suscríbete!